Nacional Financiera y la Secretaría de Economía a través del Fondo Plata Zacatecas por primera ocasión implementarán un esquema de financiamiento con el objetivo de fortalecer a las empresas que son fabricantes de moldes, troqueles y herramientales que abastecen a la industria manufacturera. Hacemos el lanzamiento del programa aquí en el estado de Nacional Financiera es un programa que es de moldes, troqueles y herramientales. Básicamente va enfocado a la industria metalmecánica. Los que se dedican a la fabricación de moldes, troqueles y herramientales o bien de los que ocupen de esa herramienta para precisamente producir son infinidad de productos los que se pueden hacer son todos los que se dedican a la fabricación de tubería y conexiones y tubos para embalaje adicionalmente son todos los que se dedican a la fabricación de maquinaria y equipo para la industria de hula y plástico todo lo que son fabricación de maquinaria para equipo de la industria alimenticia también y de las bebidas, fabricación de motores, sus partes para vehículos automotrices también los que fabrican equipo electrónico es una cantidad enorme a fabricación de asientos también para automóviles también de otras partes para vehículos y también para parte de sistemas de transmisión es muy amplio, todos los que quieran hacer inclusive para la industria de la medicina también ahí puede entrar este tipo de programas Para que las empresas puedan ser beneficiados con este esquema es necesario contar con varios requisitos ya que se cuenta con un portafolio de 3 mil millones de pesos a nivel nacional por lo que en Zacatecas ya cuentan con 138 prospectos que pudieran ser beneficiados Pueden entrar todos los que son personas físicas o morales inclusive todos los que están dentro del régimen de incorporación fiscal estos créditos se van a otorgar a través de la banca ellos lo único que van a presentar ahorita son una identificación se va a manejar a través de una cédula va a ser una especie de programa de impulso que se ha manejado anteriormente nosotros vamos a emitir esa cédula firmada y básicamente requieren su constancia de situación fiscal su comprobante de domicilio y una identificación con fotografía los plazos que se están manejando son plazos hasta 84 meses esto es muy importante mencionarlo y bueno pues están otorgando créditos se están otorgando créditos como crédito simple o crédito en cuenta corriente también se está manejando también el crédito refaccionario o inclusive el de arrendamiento financiero son 3 mil millones de pesos a nivel nacional traemos alrededor de 138 empresas las cuales son algunos clientes potenciales que podemos colocar los créditos ahí con ellos con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15 Alejandra Márquez ¡Gracias! ¡Gracias!